El Bremont de la Italia, su primera joventud El Bremont de la Italia, su primera joventud Si salió de ti de la guerra, en la sangre de lleno de oro Solen regalar a nuestra vallera, las veas a la fe de la luz Berlante, su primera joventud Lactora de la Italia, su primera juventud El Bremont de la Italia, su primera joventud El Bremont de la Italia, su primera juventud El Bremont de la Italia ¡Gracias! ¡Gracias!